Con el objeto de impactar en la agenda y las políticas públicas a favor de la juventud en Michoacán, la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Michoacán tomó protesta a sus nuevos integrantes. En Casa Michoacán, Diego Flores Mendoza, dirigente de la organización, explicó que son más de 100 jóvenes de 46 municipios los que integran dicha organización. Ante los medios de comunicación, destacó que la labor que estarán realizando a partir de ahora es crear propuestas que tengan influencia política en el tema juvenil. El tema juvenil, vemos que en muchas partes era muy sesgado para que estuviera un solo partido y aquí lo que buscamos es la incorporación de diferentes partidos para que puedan tener participación en diferentes agendas, sobre todo el tema de la Agenda 2030. Estamos llevando temas ahorita, por ejemplo, de un premio que sobre todo de medio ambiente que vamos a sacar en los próximos días, el 31, el primero en la Casa de la Cultura y también tenemos un evento de migración y de derechos humanos que por ahí estamos llevando. Hace unas semanas llevamos un evento que se llamó Startup Weekend, que llevamos el tema de emprendimiento, donde llevamos ahora sí que toda la parte de jóvenes que se titularon, nos apodó bastante el tema de la SEDECO con el director Rubén Calderón y por ahí llevamos un tema. Entonces ahorita también que viene también lo del Agosto Verde con el tema de la SEDEI mujer, por eso es que invitamos como invitada principal a la maestra Tamara Sousa, ella es quien nos está engalardonando todo lo que es el evento y es lo que buscamos, impactar en las diferentes agendas para que pueda haber una diversificación política de las diferentes participaciones. Flores Mendoza aseguró que ya han tenido acercamientos con sectores políticos en el Congreso del Estado y el Gobierno de Alfredo Ramírez de Doya, demandó apertura al sector juvenil y que se realicen acciones como la consulta que se llevó a cabo en días pasados. Con imágenes de Lupo Hernández e información de Juan Pacheco, Cuadratín al Aire.